hola cómo están mis amigos del youtube rey contrabandista reportándose sin miedo al éxito bueno mis amigos vamos a ver que tenemos para el día de hoy sí señor vea tenemos caverna el mejor pirata la carne a los piratas vamos a derrotar a todos sus que derrota a todos sus peligros y gobierna los males bueno que usamos pues llevemos este el de juan de juan gabriel que llamas gabriel rodríguez bueno no lo he cambiado como la cavernita saludito a este paso no vamos a saludarlo y que tenga un hermoso día y bueno vamos a jugar la cavernamos aguarda lo más rápido posible y ganas de lo tan largo no no hacer es pan vámonos con este elemental de que otro le pongo manda ya 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 creen la jeta otra de cítico lo que tengo me mando por aquí una de energía y por acá otro eléctrico por acá otro de aire porque no fue bien en esta en la otra rapido rapido vamos a demorar y llevamos dos minutos una secundidad y también vamos a meter otro elemento eléctrico con alimentar eléctrico y otra que esté fácil elemental de energía elemental de aire bueno mis amigos les recomiendo que en todo duelo si tienen al elemental psíquico la primera enlazar debe ser elemental psíquico para poderle la vida al enemigo y aquí mismo bueno tocó elemental de aire por las dudas ahora es elemental psíquico roberto y aquí un elemento eléctrico una de aire otra de energía hemos hemos ganado hemos ganado sí señor sí señor vamos a darle duro y parejo a estos piratas sigamos disculpen el ruido que hay de fondo no sé qué pasó vamos a mandar puro elemental psíquico elemental de aire elemental de energía elemental eléctrico elemental eléctrico elemental eléctrico como no la fusión, la fusión que lo hace todo voy contra un jefe, que jefe será, jefe pirata Capitán Riley, hoy no vamos a joder al Capitán Riley voy contra mi energía, voy contra mi energía, voy contra mi energía y ganamos infusión, bueno estamos muy bien, murió rápido ese jefe ese no lo tengo yo ese no ha salido, verdad, los personajes deberían sacarlo, ese skin así montaí el tiburón, está bonito está bonito ese skin le mandamos otra energía está energía dando golpe crítico, o sea la fusión dando golpe crítico quita dos mil cada uno colmillo voy contra el colmillo sacarlo colmillo colmillo mami, debe estar casi que hago la maldad de las dos juntas la fusión no es el caso ni a golpearlo hoy a ver nueve rondas con todo corte que está a esta caverna cuando llevamos ocho minutos esta esquina si me gusta yo la usé un rato cuando me la gane duré como unos tres meses usándola la esquina es malevolo malevolio 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 10.000 12.000 mil es un poco irritó daño crítico daño por fusión y auto kraken ganar la auto kraken para para embobarlo ehhh que hacemos aquí no, no toco aquí no toco acá le abre uno de leds oye, esta mandando babosas si queda puesta no, no no toque a matar con la fusión y no me alcancé a lanzar uy, estaba dos piedras evolutivas cinco gemas quinientos de oro si debí la mirada recompensa por dos bueno lo que gusten, hágale yo no, no yo estoy bien ok, ganamos nuestra cadernita será que estaba vamos a buscar a ver si esta el 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 pescado ese para ganársela y vamos a reclamar oro vamos a reclamar las recompensas de hoy y y vamos a mirar multijugador que ha hecho multijugador, como vamos cuantas de perdido toca 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 si toca crear una defensa bueno bueno, miremos los personajes colmillo lo tengo marebollo lo tengo pluma lo tengo que no 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 nada más ese es el que están a moto los tiburones debería salir acá lo tenemos debería sacarlo el juego que le parezcés quién bueno ah, mire, que babosa y para mega morfear no sé hay alguna va a volverla me de amor chicos no pierdan la fe y se pegó vamos a llegar donde está la señorita nargüe a guardar guardar guard que está que se mida no ha sido no ha sido megan voz próximamente nada no se puede y con la otra 10 y esas típetas tampoco o sea que no hay nada de mejor f por ese lado y en los cofres que tengo para los cofres cofre aquí no hay nada hasta tampoco y por un cofre de la montaña elementaria nueva un amigo se despide el rey contrabandista aquí les dejo un videito de la caverna nueva que salió saludos para todos se les quiere un montonazo gracias de nuevo por su apoyo el vídeo que estuvo el último que subí tuvo mucho apoyo más de mil vistas hermano muchas gracias se les quiere re harto dios les bendiga y nos vemos en otro en otra ocasión